Clases de música para todos es lo que ofrece el educador y músico Pedro Monti a través de la iniciativa Pianoti, una aula virtual abierta entre semana y que se convierte en escenario de conciertos los sábados. Muy bien, está muy bien, está muy bien. En mi casa participo yo también. Lo que debían ser las clases de música que Pedro Monti imparte en el Colegio Las Baguadas de Badajoz y en el centro de Expa Inva se han convertido en pianotai. Un espacio donde poder acercarse de forma entretenida y lúdica a la educación musical, las artes y la solidaridad. Un aula virtual gratuita, espacios de 30 minutos en los que habrá tiempo para la educación musical, para el arte. Se va a contar en cada programa con un artista invitado de diferentes disciplinas, donde dirán qué consiste su trabajo y qué es lo que hace. Momentos para la solidaridad. Nos acercaremos y conoceremos personas, asociaciones e instituciones que trabajan por construir un mundo mejor. Pianotai abre puertas virtuales lunes, miércoles y viernes a las 12 en las redes sociales de Pedro Monti, en Facebook y en YouTube. Así que ya se puede acceder a los dos primeros programas, Viento en Popa y Cuerda para Rato. El programa se completará los sábados a las 6 con un concierto en directo de Pedro Monti, acompañado por artistas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!